Que una herida que yo llevo del pasado Es un arma nueva que yo voy preparando Yo soy candela de la que quema Ave de fuego nacida en la pena Yo soy la nueva llena de fuerza Vengo de cero a tocar las estrellas Y vuelo yo Como un ave fénix que del fuego surgió Y vuelo yo Hoy me hace más fuerte lo que ayer me mató Y vuelo yo Baila de candela volando por los cielos como estrellas Hoy renació Las sirenas de fuego mujer poderosa y guerrera Vengo renovada pa' cumplir una promesa Pobrecito el tipo que de mí ya no se acuerda Vengo a buscar una oportunidad de traerle justicia y hacerle pagar Suavecito vengo pa' que no sientan mis pasos Debajo del agua pa' que no vean lo que traigo Mi llama es eterna, nadie va a apagarla Solo mi justicia va a calmar mi rabia Y vuelo yo Como un ave fénix que del fuego surgió Y vuelo yo Hoy me hace más fuerte lo que ayer me mató Y vuelo yo Baila de candela volando por los cielos como estrellas Hoy renazó Las sirenas de fuego mujer poderosa y guerrera Siento en mi cuerpo una mujer completa Siento en mis venas la sangre que quema Siento de nuevo que tengo la fuerza Nadie imagina que vengo de vuelta Siento en mi cuerpo una mujer completa, siento en mis venas la sangre que quema Siento de nuevo que tengo la fuerza, nadie imagina que vengo de vuelta Nadie imagina que vengo a la guerra Y vuelo yo, como un ave fénix se del fuego surgió Y vuelo yo, hoy me hace más fuerte lo que ayer me mató Y vuelo yo, baña de candela, volando por los cielos como estrella Hoy renació, la sirena de fuego, mujer poderosa y guerrera